Amigos de la Interinforma Al Aire y mira nada más me colé hasta el escenario de la presentación de Control Z de ya un amigo de la casa, el mismísimo Luis Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, contento ya que la gente puede ahora sí disfrutar de Control Z. Cuéntame, estábamos platicando ahorita fuera de cámaras, que ya tiene un ratito esta canción esperando salir y ¿qué sientes de ya? Está afuera, todo mundo lo va a poder gozar, todo mundo lo va a poder cantar, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy feliz, la gente en TikTok desde que llegamos el audio lo han recibido de una manera increíble que estoy muy agradecido y ahora que la gente puede disfrutar ahora sí en Spotify y en todas las plataformas, fue increíblemente contento, se me leen con la trama, perdón. Yo quiero que nos cuentes, a ver, a tu corta edad ya cantas, ya bailas, ya compones, ya actúas, estás ahorita al aire en una de las principales televisoras, una novela súper exitosa, El Amor Invencible, estás en Netflix, ¿cómo te sientes que a tu corta edad ya esté esto despegando tan fuerte? Me siento muy feliz, muy agradecido de que toda la gente nos haya dado todo su apoyo, es algo muy, muy bonito poder darle a la gente todo esto de que es la cuestión electoral o que la cuestión musical es algo muy bonito y pues ha sido un proceso que hemos disfrutado bastante y ahora con Romeo, que es un personaje que ya pudieron ver ahora actuando con el señor Guillermo García, que es un gran actor, un gran primer actor que he disfrutado bastante y me ha dejado muchísimas enseñanzas. Yo quiero que nos cuentes ahora esa parte, porque cuando platicamos en Cuerna todavía nos había revelado. Aparte cuando platicamos en Cuerna eran todos hablando al mismo tiempo y no se entendía nada, entonces ahora ya puedo platicar a gusto. Exacto, yo quiero que nos cuentes porque ya se reveló, ahora sí sacaste la casa y dijiste a esto vengo, ¿cómo te sientes? Porque digo, los que hemos tenido oportunidad de conocerte, platicarte, eres un niño completamente diferente a Romeo, pero interpretar a este niño que dice, quiero entrarle a la trata y voy a ser malo y violar a una chica, o sea, son temas bien fuertes. No, son temas muy fuertes y ahora fíjate que, ahora ya lo puedo decir, cuando me mandaron la excepción del personaje era, Romeo es el hijo perfecto de Ramsés, Romeo es el hijo perfecto de Ramsés porque no le importa nada, no le importa matar, no le importa hacer nada malo, entonces, ¿qué es lo que tiene ahora que se quiere meter al negocio de tratadas blancas? Ahora Ramsés y Voluma que quieran oír y llegan al departamento de Romeo y le dicen, ¡ay, queremos escapar! Y yo, ¿quieres colaborar con nosotros? Y yo, pues sí, y ya empieza a colaborar Romeo con ellos. ¿Y para ti, qué representa hacer este personaje? Porque supongo que es algo bien rico hacer un personaje tan multifacético. Es algo muy interesante porque Romeo llegó siendo el galán, y que lleguen todas mías, y las quiero bajar a todas, le voy a bajar a una fileteo, pero terminó siendo un personaje, que de eso le estoy muy agradecido al señor Osorio, de que haya dado un giro tan grande al meterse y darme la oportunidad al señor Osorio de crecer como actor y hacer un reto tan grande como lo fue Romeo. Y ahora, retomando tu música, retomando la música, y por lo que... No, 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 es que, a ver, es un parte de todo, y justo voy a eso. ¿Qué es lo que más disfruta? Está arriba de un escenario, atrás de una cámara, como creador de contenido, porque también tenemos súper activo, todo el tiempo haciendo lives en TikTok. Mira, le cerraron una cuenta y él dijo, no importa, hago otra, ¿de qué? No importa. ¿Qué es lo que más disfruta? Pues mira, te voy a decir, son comparaciones, por ejemplo, la actuación es un nervio en el que estás nervioso por, ¡ay, mi texto! Así que no sé qué, pero a la vez lo disfrutas, porque dicen, queda ahí, dices, guau, esta escena, gozas mucho cuando tu escena queda bien. Pero en el aspecto de lo que es el estudiar en el escenario, es una adrenalina, un nervio muy diferente a todo lo demás. Es algo muy interesante y muy bonito que he disfrutado por siempre, entonces creo que en cuestión de nervios me dejaría 100% la del escenario. Perfecto, pues ya está Control Z afuera, ya la pueden escuchar, ya está el álbum también, cuéntanos un poquito del álbum, ya casi para despedirnos en esta entrevista, ¿de qué va Control Z? No la canción, sino todo el álbum. Pues todo el álbum está conformado por 15 canciones, a las cuales se le suman mi IP, hay 7 canciones que se llaman 3AM, y más todas las canciones que hemos sacado este año, y dos canciones extra que se llaman Quédate y Contéstame en Telefón, las van a poder disfrutar bastante y las van a poder gozar. Yo quiero saber, Luis Arturo, ¿ha tenido un momento, ya sea en el amor, con amigos, con quien sea, que ha querido dar Control Z? No, pero me encanta lo dolido, me encanta estar de la música dolida, entonces creo que es perfecta Control Z. Actor al fin, ¿le gusta el drama? Ah, me gusta el drama, la neta, como buen mexicano. Perfecto, Luis Arturo, pues muchísimas gracias, todo el éxito del mundo, y yo te quiero comprometer aquí al aire a que pronto vas a regresar a Cuernavaca. Claro que sí, iríamos pronto para Cuernavaca, y pues bueno, un abrazo para toda la gente, saludos. Arturo, te quiero desear la mejor de las suertes, te voy a ir muy bien con tu canción, este nuevo sencillo yo siento que la vas a pegar duro, te doy un abrazo, te quiero mucho, y pues no se lo pierdan por un Inter Informa, nos vemos. ¿Qué onda, Arturo? Muchísimas felicidades por tu nuevo sencillo, estoy muy orgullosa de ti, estoy muy agradecida de poder ser parte de tu vida, y no se pierdan esto por un Inter Informa. Güerita, muchas felicidades por tu estreno de Control C, sabes que amo y adoro tu canción, yo hice ese trend, y no se le pierdan escucharse por un Inter Informa, y te amo y te adoro, y mucha suerte en tu carrera. Mi güer hermoso, felicidades por todo lo que estás logrando, la estás rompiendo y la vas a seguir rompiendo, vas a llegar muy lejos y voy a estar yo en primera fila para verte siempre, te amo con todo mi corazón, y aquí está con la Julia por siempre, no se olviden de escuchar a Luis Arturo en un Inter Informa, y los trae bien a la lengua. Hola, nosotros somos Pigus, yo soy Tony de los Pigus, yo soy Pigus de los Pigus, y yo soy Luigi, y queremos felicitar a Luis Arturo por este increíble estreno de su canción Control Z, así que muchísimas felicidades, y al rato quedamos cantando esta increíble canción, te queremos bro, síguela rompiendo. Hey amigos de un Inter Informa, no se pueden perder Control Z, mi más reciente álbum conformado por 15 canciones, no se lo pierdan, y pues bueno, esto es Control Z de Luis Arturo.